Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos hoy en el laboratorio, aprovechando este feriado y qué mejor que para saludar a todos los protesistas dentales, técnicos dentales, ya que hoy 24 de marzo es nuestro día. A todos ustedes, feliz día. A los que comienzan, a los estudiantes, a los que ya hace muchos años que estudian, que trabajan, para todos nosotros, feliz día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del paralelómetro y algo que quiero que tengan en cuenta. Nosotros cuando tenemos que hacer una prótesis parcial, ya sea un flexible, un cromo, y por qué no una prótesis con alambre, buscamos las zonas retentivas o puntos muertos para que esa prótesis tenga un eje de inserción de entrada y salida que sea correcto. Muy bien, yo lo que les quiero explicar es algo de un modo simple y sencillo para que entiendan la importancia de paralelizar nuestros modelos y de marcar los ángulos retentivos y de marcar los ángulos retentivos que pueden dificultar nuestra prótesis al momento del hemoflado, al momento de colocar esa prótesis el odontólogo en boca, las dificultades que se pueden presentar. Y les voy a dar un método simple y sencillo que me lo enseñó un colega llamado Jorge, un excelente amigo que he conocido a través de Facebook y con el cual tenemos una relación comunicativa, transparente, porque cuando él me dice, Gaby, hay algo que podés hacerlo así, WhatsApp, podés mejorar esto, yo escucho. Cuando alguien viene y les dice, alguien que tiene más experiencia que nosotros, viene y nos dice, podés hacer esto, presten atención, porque esa persona maneja la técnica correctamente, ya se equivocó y perfeccionó lo que nos está enseñando. Entonces, para ustedes, que son principiantes, les voy a explicar algo que es importantísimo. Nosotros ya tenemos nuestro modelo, este es un paralelómetro de pérdido, simple y sencillo, que hoy por hoy cuesta muchísimo trabajo encontrarlos, ya que son de los años 60, 70, hoy son mucho más modernos, con brazos dinámicos, bueno, todo avanza. Pero yo me quedo con mi paralelómetro de péndulo, que me hace hacer trabajos correctos, precisos, y nada tenemos que envidiarle a las nuevas herramientas que andan en el mercado. Bien. ¿Qué me enseñó Jorge? Cómo yo utilizo mi paralelómetro de péndulo para marcar un ángulo de eje de inserción correcto. Si ustedes observan, aquí yo hice unas pequeñas marcas de separación de 1 a 2 milímetros. ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo ahora? Buscar el ángulo, o le llamamos espejo, imagen de espejo. ¿Vieron cuando ustedes van a un lugar donde hay río, que el agua está quieta, o van al mar y se acuestan sobre la arena y si enfocan la vista en el agua van a ver que hay como una línea horizontal, lisa, plana. Presten atención. ¿Qué voy a hacer yo? Un pequeño CD. Estos que vienen de computadoras, que ya no se usan más, o que los descartamos porque no sabemos para qué, porque ya nadie, hoy compramos una computadora, nadie lee el manual de instrucción y para qué vienen estos pequeños CDs. Bueno, yo no lo hago. No significa que todos hagamos lo mismo. Los guardan, no los tiren. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar primero tripoidismo. Eso lo explico en mis módulos. Les doy un ejemplo simple. Tripoidismo le llamamos a tres puntos de apoyo. Un ejemplo más fácil. Yo tengo una mesa. Mi mesa tiene cuatro patas. Si yo a mi mesa le quito una pata, sobre tres patas se va a sostener. Si le quito dos patas, sobre dos patas no se va a sostener. Se va a caer. Entonces nosotros, en una prótesis, buscamos tripoidismo. Tres puntos de apoyo como mínimo. O sea, si viene un trabajo del odontólogo que tiene dos dientes, va a ser difícil encontrar tripoidismo. Porque yo lo que debo hacer es colocar mi CD y que tenga tres puntos de apoyo. Aquí, como el plato del paralelómetro está torcido, ven, esto tiene un eje que gira, es obvio que no se va a quedar derecho. Pero yo voy a poner mi CD aquí arriba, me voy a agachar, voy a poner mis ojos a la altura de esta línea. Por eso yo dibujo estas líneas aquí y voy a buscar mi imagen de espejo de agua sobre el CD, buscando relación, y entonces voy a tener lo que se llama mi eje de inserción para marcar. ¿Sí? Bien. Yo ahora me agacho, cierro uno de mis ojos para tener más claridad, y voy a buscar mi primera línea. Ajusto el plato, y una vez que tengo esto, fíjense que yo saco el CD, recién el CD yo lo ponía y se caía. Yo ahora lo apoyo y no se mueve. Significa que tengo una línea de agua o espejo de agua que me está diciendo que mi plato está en la posición correcta. Bien. Sacamos esto. Este modelo, aquí yo anteriormente realicé una pequeña arañita. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando usamos el paralelómetro, siempre, siempre, debemos, una vez que hicimos esto, con un lápiz, yo voy a marcar dónde está acomodado mi modelo. ¿Por qué hago esto? Porque si yo después voy a aliviar cera, voy a saber dónde estaba acomodado mi modelo. ¿Sí? Porque eso ya lo sabemos todos, que primero marcamos con lápiz, o con la mina que viene en el paralelómetro, y después aliviamos con cera y sacamos la cera. Eso no lo voy a repetir en este video, porque eso ya lo hice anteriormente. Si quieren ver el video donde hice esa parte del trabajo, lo van a encontrar en un video que hice arañitas. Una vez que yo hago esto, voy a bajar mi péndulo. El péndulo, en la parte de arriba, tiene un pequeño resorte, que después voy a subir una foto para que lo vean. Entonces, yo voy a centrar mi modelo bajo el péndulo. ¿Sí? Esto es otro detalle que me enseñó otro técnico. Voy a colocar. Fíjense, el péndulo quieto me va a dar al centro del modelo. Bajo en línea recta. Tengo el centro del modelo. ¿Sí? Una vez que he logrado eso, yo voy a marcar los puntos retentivos que tienen estas dos piezas dentales sobre las que yo voy a trabajar. Entonces, bajo mi péndulo y marco. Mayormente, cuando nosotros hacemos placas para bruxismo, también usamos el péndulo. Pero, en ese tipo de trabajos, marcamos tanto adentro como afuera, porque nos va a marcar las zonas retentivas donde nosotros debemos aliviar para hacer esas placas. Eso lo voy a hacer después en otro video para que ustedes vean el paso a paso. Es una técnica nueva que aprendí. Aquí, donde hacemos placas de bruxismo en acrílico, termo, transparente, y aliviamos tanto el interior como el exterior de nuestro modelo. Bien, acá viene lo que les quería mostrar. Yo puedo mover mi platina, no sé si se llama platina, yo le llamo así, o plato. Yo puedo moverla un montón de veces y cuando bajo mi péndulo siempre va a marcar el mismo lugar. Ahora, miren, siempre. ¿Por qué? Porque tengo un eje de inserción correcto, el plato está acomodado, ¿sí? Encontré tripoidismo, que lo expliqué anteriormente. Entonces, una vez que yo tengo esto así, yo sé que aquí de Bolivia. ¿Cómo sé eso? Se los voy a explicar de una forma sencilla. Y esto les va a gustar. Yo ahora voy a pasar la cámara para el otro lado, porque esto vamos a jugar con luces. Y esta idea me la dio un profesor de la facultad. Él trabaja en la facultad de Mar del Plata, se llama Mariano Fernández, que es el que ahora está dando los cursos auspiciados por Sabilex. Bueno, yo estoy asistiendo a sus cursos y les digo, chicos, no se pierdan esos cursos. Porque cuando nosotros pensamos que sabemos todo, viene a alguien como él y te cambia la historia. Pero para bien, te enseña otras cosas. Así que, si todavía no hicieron los cursos de Mariano, se los recomiendo. Son muy buenos. Bueno, ahora voy a pasar la cámara para el otro lado y les voy a enseñar algo que es importante. Nosotros, cuando queremos marcar un eje de inserción correcto, esperen que ponga esto por acá, pido disculpas por la desprovisión, pero bueno, esto es así. Estas son las cosas que no podemos modificar cuando queremos hacer un video y jugar con las luces y todo lo que les quiero explicar. Si yo coloco a ver, vamos a hacerle zoom porque quiero que vean lo que yo vi mientras preparé el video. vamos a hacer zoom. Ah, me dice la cámara que no puedo. Bueno, no importa, nos vamos a acercar nosotros. A ver acá. Ahí está. Ahí voy a lograr lo que yo quiero que ustedes vean. Pido disculpas por la desprolijidad, pero me interesa que observen esto. A ver, ahí. Cuando nosotros tenemos que en un modelo marcar los ángulos retentivos, quiero que observen esto. A ver, esperen, esperen, porque esto yo recién lo hice y me salió y ahora es como que ahora lo quiero hacer y no me lo permite. A ver, voy a sacar la cámara de la base. No se me vayan. Esperen que voy a cortar el video para poder hacer lo que quiero mostrarles. Bien, pido disculpas por la desprolijidad, pero quiero que observen esto. Si yo tengo que marcar un ángulo retentivo para que mi prótesis entre y salga del modelo correctamente, quiero que observen esto. porque acá es donde muchos me dicen yo no tengo paralelómetro pero hago todo a mano alzada y yo veo lo que hacen y a veces queda bien y a veces sí, pero otras veces no. Entonces, presten atención. Una regla simple, sencilla, esta es de plástico, una vinílica, la que ustedes tengan. si yo coloco mi regla aquí, puedo ver ese haz de luz que está entre el diente y la regla, a ver ahí si se ve, que es el que yo debo llenar con cera para quitar un ángulo retentivo al momento de armar mi prótesis. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a agarrar una cera dura, a ver si lo puedo sostener acá, esperen, esperen, porque quiero que ustedes vean los detalles que yo quiero destacar. Bien, chicos, acá como del modelo, con mi regla yo la voy a apoyar al ras del diente. Yo quiero que ustedes se observen, a ver, esperen, a ver, ahí, quiero que vean, aquí, este triangulito pequeño de luz que se ve aquí. Se los voy a hacer de una forma más simple. Tengo una lucecita de estas pequeñas linternitas, observen, la luz que se refleja, ¿sí? a través del diente. ¿Lo ven? Y se los voy a hacer más claro. Apago la luz, observen, ¿ven la luz que pasa entre la regla y el diente? Ese es el lugar que yo debo aliviar con cera. Ese es mi punto retentivo, ¿sí? Que hace que mi prótesis yo la coloque en boca y no la pueda sacar. ¿Por qué? Porque esta haz de luz es la parte retentiva que tiene este modelo. es lo que yo debo aliviar cuando preparo mi prótesis. Por eso, en el video que yo hice de las arañitas, quiero que lo observen. ¿Ven? La luz. Ese haz de luz me está diciendo a mí que ahí va a haber retención, que ahí cuando coloque la prótesis no va a salir. ¿Por qué? Porque si yo hago una prótesis parcial y no alivio mi modelo, lo que va a suceder aquí es muy simple. La prótesis va a entrar, pero no va a salir. Y es ahí donde el odontólogo va a empezar a gastar, a gastar, a gastar, y si es una prótesis flexible, va a terminar quedando grande. Entonces, este pequeño haz de luz que yo tengo acá, ustedes deben completar con cera para que al momento de diseñar su prótesis ya tengamos este ángulo retentivo marcado y que al momento de hacer nuestra prótesis no tengamos inconvenientes. Ahora les voy a mostrar algo distinto. Observen esto. Si yo pongo la luz desde arriba, fíjense en lo que va a pasar sobre el diente, se va a marcar la zona más prominente del diente. Quiero que vean las sombras. Vieron que nuestros dientes tienen, esperen que apreno la luz, acá con el paralelómetro que hicimos, marcamos la zona más prominente, la zona retentiva. Si yo coloco un retrenador de alambre o una prótesis flexible sobre, o un cromo también, sobre esta línea que me marcó el paralelómetro, si yo coloco sobre esa línea no hay retención en mi prótesis. Si yo la coloco por debajo de la línea va a haber retención. Pero acá hay algo que deben tener cuidado. Cuando ustedes preparan un alambre o un flexible, ese brazo de flexible que va a abrazar a nuestro diente pilar no debe quedar sobre la encía porque es ahí donde la persona cuando utilice la prótesis va a empezar a tener retracción de encías. La encía se va a defender. Cuando ustedes le colocan la prótesis nueva y al paciente que va a sentir dolor en esta zona. Más si no aliviaron el modelo como corresponde. Esa prótesis que va a producir dolor, dolor, dolor. Y la encía va a decir para, ¿qué me estás haciendo? La encía va a empezar a retraerse. Les doy un ejemplo simple, chicos. Si yo sobre el cuello del diente apoyo un retenedor la encía va a empezar a retraerse. Va a bajar la encía más allá del aspecto feo que va a tener. Cuando esa persona se quita la prótesis la encía va a empezar a caer, a caer, a caer hacia abajo. A caer está mal dicho, va a empezar a retraerse. Cuando la encía se retrae al poco tiempo ¿qué va a pasar con el diente? Va a tener sensibilidad, va a quedar expuesto y a largo plazo es un diente que se puede salir y mover. Entonces hay muchas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, hay muchas cosas que es importante tener conocimiento, chicos. No se trata, a ver, muchas veces hacemos prótesis porque así se nos indica, pero si nosotros tenemos conocimiento y lo que se nos está pidiendo que hagamos está mal, tenemos que decirlo, no, esto va a quedar mal por tal y tal motivo. Es genial cuando trabajamos con un odontólogo que es súper claro, que nos dice lo que quiere, que nos explica todo y que nosotros podemos sumar nuestras ideas porque un técnico dental también debe opinar sobre el trabajo, más cuando nosotros estamos especializándonos, estudiando y estando todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Ustedes ya saben que en la mecánica dental todo el tiempo estamos innovando. Así como cambian las herramientas y los materiales, nosotros también debemos ir estudiando, aprendiendo cosas nuevas y mejorar nuestro trabajo porque de eso se trata. Observen esto, si yo coloco la luz desde arriba, fíjense cómo se nota la parte más retentiva del diente. ¿A dónde llega esto? ¿A dónde se marcó con el lápiz? ¿Qué significa esto? Que mi paralelizado en el plato del paralelómetro es correcto. Miren, ¿hasta dónde llega la luz? ¿Hasta dónde hice la marcación con el paralelómetro? Me está diciendo que esa es la zona más retentiva del diente. ¿Están aquellos técnicos que trabajan a mano alzada? No digo que no esté bien, pero no es correcto. ¿Sí? Porque esto que nos da una herramienta es precisión y la precisión es nuestra mejor amiga para trabajar. ¿Ven? importantísimo, chicos, recuerden, todo, todo lo que hagamos debe ser a conciencia porque detrás de cada trabajo que nosotros hacemos está un paciente. trabajemos en equipo con los odontólogos para brindar prótesis de calidad. Entonces, trabajo en equipo con los odontólogos hacen mejores prótesis. todo lo que quieran ver sobre cómo aliviar con cera este modelo lo van a encontrar en mi canal de YouTube. El video se llama Cómo hacer arañitas y ahí yo explico todo el paso a paso cómo aliviamos la zona retentiva, cómo quitamos cera y preparamos el modelo para una siguiente prótesis. Si este video te gustó, le vas a dar like, lo vas a compartir y nos encontramos en un próximo video aquí en mi canal de YouTube. Feliz día para todos los prótesistas de la Argentina y del mundo. Gracias. Gracias.